Hoy les enseñaré cómo atacar al joven Chano en Pokémon Rojo Fuego. Esperamos a que se nos acerque y gritamos ¡Chavizar! ¡Ve! ¡Fallé! La próxima vez, un poco más cerca la cabeza. En la cueva Diglett estará el Pokémon que buscaremos el día de hoy. ¿A que no adivinan cuál es? Y hace mucho que no decía esto, pero vamos a guardar la partida. Aceleramos para que sea un poco más rápido y ejecutamos el Loa Script. En esta cueva solo salen Diglett y Ductrio, así que volveremos a nuestro punto de guardado y abriremos el Poképinder. Bueno, que sea un encuentro con un Pokémon salvaje, que sea en la cueva Diglett, además que este sea Diglett, por supuesto. Que este tenga Ips al máximo en ataque, acompañado de velocidad. La naturaleza que le pondré será alegre, pues sube la velocidad y baja el ataque especial. Y lo más importante para mí, obviamente, que sea Shiny de estrellas o de cuadros. En la semilla colocamos la que tengo actualmente. Aumentaré los avances máximos también a 99 millones. Y el delay para los Pokémon salvajes es de 18. Al darle en generar no encontré ningún resultado, así que probé con varias semillas hasta que por fin obtuve uno a los 95 millones. Las demás estadísticas no son tan buenas, pero me quedaré con este. Nos vamos a fijar en esta oración que está aquí, que dice pasos para un encuentro salvaje. Al empezar a caminar notaremos que el contador empezará a avanzar hacia atrás. Solo tenemos que llegar hasta que diga uno. Y el Pokémon que estén buscando se generará justo después del último paso. Y no se preocupen si se les cruza otro Pokémon en el camino, pues simplemente tienen que huir y el contador volverá a aparecer. Entraremos a la mochila y con ayuda del Poketele haremos que nuestro juego avance muchísimo más rápido. Además, también utilizaremos la opción del emulador Speed Turbo Mode. Y aunque son opciones bastante rápidas, ni creas que fue tan rápido como en el video. Me tardé aproximadamente 20 minutos en llegar. Desactivamos el Turbo Mode y salimos del Poketele. También salimos de la mochila y seguimos avanzando hasta llegar a nuestro objetivo escogido. Pueden guardar los estados que deseen y al final, cuando estemos seguros de estar en los avances necesarios para nuestro Pokémon Shiny, Con la flecha hacia la dirección donde estés y quitando la pausa, podrás iniciar el encuentro con el Pokémon que hayamos elegido. Y en esta parte, como no sé qué decir, les estoy haciendo este relleno para poder quemar tiempo mientras nos sale el Pokémon Shiny. Y ahí es. Tan carenepi Shiny. Podemos comparar que todas las estadísticas son las mismas. Mandamos a Aem Golem al combate. Además, cerramos el lugar de script. Y luego cambiamos a Ibizor. Lo dormimos y lo capturamos en una Pokébola. Con esto hemos finalizado el video. Espero te haya gustado. Dale like, suscríbete, activa la campanita. Hashtag MiChinese50. Y para finalizar, ¿no les parece curioso que el Diglett me haya salido al lado de Onix en la Pokédex? Y mientras le das click a mi siguiente video, dale like, crack, suscríbete y activa la campanita. Y nos vemos.